¿Qué uniforme tienen? Blancos. Los blancos, ¿no? Blancos. Blancos. El árbitro se trata del partido, el colegiado. Hizo soldar su silbato, dice que esto... Si esto termina aquí, es un punto que consabora victoria, por el momento. Se viene Silvano Estacio, tocó para Gómez. Se viene Gómez. William Gómez, su cetro, está el primero... ¡Gol! ¡De Leone! ¡Gol! Anthony Mercado. Ingresa Anthony Mercado con el número 9. Salió William Gómez en esta oportunidad. Perfecto. Y ahí se viene. Cuidado el segundo, cuidado el segundo. ¡Dentro! ¡Llegó el segundo golazo! ¡Gol! ¡Qué buen zaguero este Mariano! Se viene David Vilela, se viene David. Pelota largo, picó, bien picó, se viene ahora. Le vamos a contar el tercero, el tercero. Te lo cantamos, te lo cantamos, te lo cantamos, te lo cantamos, te lo cantamos. ¡Golazo! ¡Te lo cantamos, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leone! Se fue y pitó, pitó, pitó el árbitro. Hace sonar el silbato. El árbitro central del encuentro dice que esto... ¡Gol de Leone!